Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Bentley Continental GTC que homenajea al colectivo LGTQ+. Y bueno, como sabemos, este coche descapotable británico luce una decoración bastante especial que no va a pasar para nada desapercibida y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, es probable que el Bentley Continental GTC pase un tanto desapercibido en la ciudad de Manchester debido a la amplia presencia de este coche descapotable inglés, aunque hay un ejemplar que sí va a acaparar toda la atención debido a su singular y bueno, se habla aquí de un coche con una decoración única pensada para el desfile del Orgullo de Manchester evento en el que el fabricante automotriz británico reconfirmó su apoyo durante todo el año a la comunidad LGTQ+, creando un one-off bastante fácil de reconocer y bueno, el responsable de la llamativa decoración de este modelo es el diseñador de Bentley Rich Morris, quien se encargó de crear una unidad con colores brillantes para representar la diversidad del orgullo que permite a todos unirse en un espíritu de unidad, amor y celebración. Este llamativo coche descapotable posee un patrón de raya de arcoiris que se mimetizó perfecta, idealmente con el resto de elementos en el desfile mostrando solidaridad y defensa de los derechos del LGTQ+, y bueno, 75 de colegas de Bentley, algunos de sus socios alados vinculados a este fabricante de coche británico participó en el Manchester Pride, lo que ayudó a reforzar el mensaje de esta empresa automotriz británica lo que ayudó a reforzar el mensaje de que la empresa automotriz británica se esfuerza por crear una cultura en la que cada uno de los empleados se enciendan cómodo, llevando su verdadero y auténtico yo al lugar de trabajo y bueno, el colorido Continental GTC en el Manchester Pride refleja la diversidad de nuestros colegas en la casa de Bentley en Crewe y en todo el mundo, la inclusión sigue siendo un compromiso durante todo el año para Bentley eso señala Karen Lange, quien es la miembro de la Junta de Recursos Humanos de Bentley Motors y bueno, por su lado, Rich Murray, quien es el artista y diseñador de Bentley Motors, añadió esto quería centrarme en los colores clásicos del orgullo y crear algo divertido y hermoso pero simple y directo al mismo tiempo decidí utilizar los seis colores de la bandera del orgullo original para que cualquiera vea el Continental GTC sin importar su conocimiento de la comunidad LGBTQ+, entienda instantáneamente lo que representa el automóvil las líneas y la forma del GTC tienen en cuenta al diseñar la obra de arte varias líneas se cruzan para crear un patrón de diamantes que representa los colores colche interior icónico de Bentley y bueno, Manchester Pride es uno de los eventos del orgullo más grande del Reino Unido y promueve un mundo donde las personas LGBTQ+, son libres de vivir y amar sin prejuicios en una cultura universalmente celebrada y bueno, como sabemos este desfile celebra los avances que se habían logrado y a la vez continúa creando conciencia, brindando a esperanza a los que más necesitan e inspirando a otros a desafiar a la discriminación y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao